¡Suscríbete al canal! ¡Ay, porque me quemaste! ¡Por qué me hiciste esto! Cómo odio que seas así y no como tus hermanos. ¿Cómo? ¿Hombre? Obediente. Sobre todo Nacho, que... que hace lo que le da la gana. Tú juras, en lo que a mí me dé la gana. Ignacio deja de ser bombero, se pone a trabajar en la empresa familiar y se casará con alguna muchacha que yo elija. Ya verás, él nunca se atrevería a llevarme la contraria. ¿Solo porque no te conoce? No, porque soy su madre. Te asustaría si supieras el poder que tenemos las madres sobre nuestros hijos varones. Bueno, vamos a sentarnos. Lo peor de todo, mamá, es que la pobre Mariela no tiene ni idea de lo que está pasando. Una mujer siempre sabe cómo es su marido. Yo le doy gracias a Dios que estoy contigo, porque yo no podría soportar vivir con un padre irresponsable. Bueno, vamos a escribir un partido. Gracias.